Para estar preparados para el 2005 tenemos que reflexionar en el mensaje que la ciudadanía nos mandó en el pasado proceso electoral y revisar cuáles son los siguientes pasos que debemos dar. Estamos listos para afrontar los retos que tenemos para los procesos electorales que vienen y para ser una oposición responsable. Así lo expuso la diputada Verónica Pérez Herrera. Mira, creo que el entender y el saber realmente qué nos quiso decir el ciudadano. Por supuesto que hubo muchas cosas que interfirieron, el uso de los programas sociales, en fin, cosas que en su momento nosotros denunciamos públicamente también. Pero hay otro sentir de los ciudadanos que a pesar de no tener un sistema de salud, de no tener la seguridad en el país que se requiere o en materia económica, al final de cuentas votaron por una opción de continuidad y como Acción Nacional creo que tenemos esta responsabilidad de ser una oposición responsable frente a los retos que se nos van a presentar como país. Y en ese sentido está todo el compromiso para seguir denunciando lo que no nos parece, pero también acompañar estrategias que pudieran beneficiar a la mayoría de los mexicanos y mexicanas. De entrada fue un informe amplio que nos presentó nuestro presidente estatal Mario Salazar. También hubo oportunidad para que todos los consejeros se expresaran y que pusieran en la mesa las preocupaciones y también los reconocimientos al trabajo.